Realiza el Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional, el sorteo clase 1993, anticipados y remisos. En este evento estuvieron presentes autoridades militares y municipales, siendo 851 el total de los jóvenes inscritos, 11 los anticipados y 364 los remisos, de los cuales 597 son los conscriptos para comenzar su entrenamiento en la zona militar el próximo año. Aproximadamente es el 29% de los que se inscriben son los que quedaron con bola negra. Anticipados fueron 11 jóvenes y remisos 364. De la clase 93, 476 jóvenes que harán su servicio. Nosotros lo que sabemos es que los jóvenes se tendrán que presentar el 1 de enero en la zona militar, ahí les darán las instrucciones de en qué va a consistir su servicio militar. Cabe señalar que estos jóvenes están cumpliendo con un mandato constitucional obligatorio, que además les servirá como un documento oficial y también al momento de solicitar empleo. Durante este proceso participa un secretario que va nombrando a cada uno de los registrados, otorgando credibilidad a esta selección. A mí me toca mencionarlos y también dar fe de que este proceso se verifica junto con el encargado de la zona militar, de acuerdo a lo que establece el reglamento de la Junta Municipal de Reclutamiento y los dispositivos correspondientes de la ley militar. Para TBS Noticias, tvsureste.com Buenas noches, tvsureste.com Buenas noches, tvsureste.com Buenas noches, tvsureste.com Buenas noches, tvsureste.com